Carolina Salazar Ibarra, Las Violetas 587 Puente Alto, enseñanza media completa cursada en el liceo número 1 de Niñas Javiera Carrera, titulada de Ingeniería Comercial en Universidad de Santiago con distinción máxima. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿puedo hablar con la Sofía Parker, por fa? ¿De parte de quién? Carolina Salazar Ibarra. Es que lo que pasa es que ayer tenía una entrevista de trabajo con ella y como que no pude venir.